Yo no sabo, así, es y más Yo no sabo, suana, así Yo no sabo, suana, suana, yo te amo Yo amo, yo viviré Yo no sabo, suana, así Yo no sabo, yo no sabo Yo no sabo, suana, así Es por el amor Suana, suana, este amor Yo, yo, yo viviré Y en más de dos pasos, yo soy el sol y el más amor, es en más de dos pasos. Y en más de dos pasos, yo soy el sol y el más amor, es en más de dos pasos.